¿No les ha pasado que cuando ustedes ya por fin firman con una compañía y ya son clientes de la compañía, les siguen hablando como si los quisieran adquirir nuevamente? ¿O siguen viendo promociones que son mejores que la promoción que ustedes obtuvieron para firmar contrato con esa compañía? ¿No les ha pasado que ustedes a medida que van entablando una relación o una comunicación con una compañía como que no cambian el lenguaje y como que no cambian el discurso? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros dentro de las estrategias de marketing y de publicidad nos concentramos en la adquisición. Entonces nos concentramos en un tipo de lenguaje que es para atraerte a ti, que es para persuadirte a ti y es para comunicar ciertos aspectos para que pensemos, hablemos, actuemos de la misma manera. Pero cuando por fin cierran con nosotros, ese término comunicacional debería cambiar. ¿Por qué? Porque yo ya confío en ti, yo ya me cuadré contigo, yo ya tengo una relación contigo. Esa empresa de telecomunicaciones o esa empresa joyera o esa empresa de audífonos o esa empresa de lo que sea ya firmó contigo. O sea, ya hubo una transacción de por medio. Por lo cual el lenguaje debería partir dentro del sostenimiento de una relación o dentro del diseño de una experiencia que se llama un life and value para que tú puedas comunicar y puedas tener un entorno donde el lenguaje, que sea un lenguaje más cercano porque tienen tus datos, porque tienen tu comunicación, pueda explorarse de una manera más creativa y de una manera más cercana. ¿Por qué? Porque cuando te están atrayendo, pues atraerte es supremamente fácil. Es decirte lo lindo que estás, es decirte que soy muy maravilloso, que tengo unas bondades en específico, te aporto, te divierto, te comunico. Pero cuando ya cierro, como que el lenguaje es el mismo y de verdad yo no quiero que me echen los perros mientras ya tengo una relación porque yo ya firmé un contrato contigo. Y es labor tuya como empresario, como emprendedor o como desarrollador de nuevos negocios en cambiar el lenguaje cuando desarrollas un onboarding o cuando ya estás entendiendo el life and value. Y cuando ya lo estás desarrollando, pues tener un tono de comunicación más cercano donde no le vas a volver a preguntar el nombre a una persona que ya tuvo una transacción contigo, donde no le vas a volver a preguntar el correo electrónico porque ya tuvo una transacción contigo, donde la exploración del lenguaje está para aumentar la base de datos y no para preguntar los mismos datos de siempre o para intentar comunicarse con los mismos errores del pasado. Entiende que cuando desarrollas una estrategia de life and value o cuando estás desarrollando una intención de retención, tienes tres aspectos que tienes que desarrollar o que deberías desarrollar para la magnificación de tu base de datos. Número uno, si un cliente está contento contigo, la probabilidad es de uno en tres que te vuelva a comprar. Ahí ya no tuviste que desgastarte en un montón de plata en adquisición, sino que solo volverle a hablar bonito y hablarle cercano para que tú puedas tener otra conversión. Número dos, si el cliente está totalmente contento contigo, se lo va a recomendar a un amigo y va a traerte como tú, como el secreto mejor guardado y como la mejor decisión, lo va a comunicar a los cuatro vientos y te va a traer nuevos clientes. Y número tres, y no menos importante, de ahí subirlo a un cross-selling o un up-selling va a ser más fácil. Entonces, si bien tú le estabas vendiendo un anillo, tú le puedes vender otro anillo o le puedes vender un reloj. Puedes hacer un cross del mismo producto, puedes hacer un cross de un producto diferente del mismo precio o puedes hacer un up-selling, que es venderle algo más costoso dentro de la categoría y no tuviste que invertir el mismo presupuesto, sino que inviertes menos, lo cual te hace tener una estrategia muchísimo más orgánica, muchísimo más rentable y demás. Pero como todo, todo parte desde el lenguaje y no puedes partir desde el mismo lenguaje de comunicación, de levante, que de sostenimiento. Entonces, pídele a tu agencia de comunicación o tú mismo cambia el lenguaje con tus clientes. Háblales bonito, retiénelos, porque ellos son el principio único de tu compañía. Y si son el principio único de tu compañía, tú deberías empezar a entablar conversaciones y entablar relaciones con tus clientes, con tus productos y con tus servicios que engrandezcan tu compañía, tu marca y tu relación como tal. Y no dejar a los mejores, las mejores promociones a los que ya son, en los que no son clientes y dejar las peores promociones a los que ya han confiado en ti. Recuerda, las personas que ya han confiado en ti ya apostaron por eso. Entonces, pues dale los mejores descuentos a ellos, a esos clientes hot o a esos clientes medium o a esos clientes frío. Y a los clientes nuevos, háblales bonito, todo bien, pero prioriza a los que ya son tus clientes, prioriza a esa comunidad que ya desarrolló, ya tuvo un entendimiento con lo tuyo. De esta manera, vas a tener un presupuesto más sostenible, vas a tener una comunicación desde dos vías más certeras, vas a tener dos KPIs de conversión y vas a completar ese objetivo general en función de la venta muchísimo más fácil que solo haces adquisición. Recuerda, no eres un retail, no tienes que dar promociones todos los días. Concéntrate en tus clientes y adquiere cuando sea necesario.